Oiga, lo que está muy delicado es lo que voy a comunicar a continuación. Va a asustar a mucha gente. Va a conmocionar. Y es que ese sacerdote que está tras las rejas, tiene en tal forma organizada su tarea, que ha llegado a ser defendido como un verdadero santo. Como un hombre de confianza, devoto. El que realmente ha hecho de su vida en su comunidad, una tarea importantísima, ver por el prójimo. De veras lo han defendido con tanto ardor, con tanto amor, con tanta devoción. Que han creado una especie de extrañeza en las autoridades. Porque las autoridades piensan distinto. Y aquí, en este boletín que emiten, lo va a demostrar el simple relato. Además de revisar cuentas bancarias de Leonardo Avendaño, la policía dice tener en su poder fotografías en su teléfono celular y que contienen imágenes sexuales del joven con el párroco. Y con el sacerdote Francisco Javier, que es el que está sujeto a proceso por su probable participación en el homicidio. El delito que se persigue es homicidio calificado. El juez, el juez, repito, señalando con mucha claridad que es el juez, el que concedió tres meses para la investigación. Él está en el reclusorio Oriente, acusado de homicidio el pasado 12 de junio. Pero la Procuraduría General Capitalina mantiene dos hipótesis que desencadenarían el homicidio del diácono Leonardo Avendaño. Y una de ellas es la presunta extorsión cometida por Leonardo Avendaño contra el párroco Francisco Javier y otros sacerdotes. Pues, este joven aparentemente tenía una relación sentimental con la víctima. con base en testimonios que tiene la carpeta de investigación. Pretendía ser seminarista, pero sólo se dedicaba a colaborar en el Templo de Cristo Salvador. No tenía ningún ingreso económico fijo. Su madre recibía 10 mil pesos al mes. No trabajaba. Ayudaba a oficiar misas. Era huérfano, ya que recientemente su madre había fallecido. Esto está asentado en testimonios de los conocidos ante las autoridades judiciales. No obstante, no tener ingresos fijos, el joven poseía un automóvil de modelo reciente. Continuamente realizaba viajes al extranjero. Se reportó que tenía entradas a Aspen. Aspen es un lugar de lujo a donde asisten personas muy acomodadas. Esquiar. Esquiar. Ese es el entretenimiento ahí. Esquiar. Aspen. Milán. Beirut. Miami. Todos estos eran viajes de un hombre que no tenía un trabajo, un ingreso fijo, formal. Días antes de ser asesinado, Leonardo rentó un departamento en Colonia Hidalgo, primera sección, en Tlalpan, muy cerca del templo donde vivía y pagaría una cantidad de seis mil pesos al mes. Todo esto lo está indagando la autoridad. Dentro de los indicios que recaban los investigadores se encuentra un teléfono celular de última generación y un iPad donde fueron encontradas fotografías comprometedoras de Leonardo con otros religiosos. Hay imágenes con tres sacerdotes. Uno de ellos era este detenido Francisco Javier. está muy turbio este asunto y repetimos. Nosotros no hacemos más que llegar a nuestra mesa de redacción con los informes de la autoridad según la investigación. va a decir enrollándose esto. Empezando por la escuela en donde él estudió la maestría por más beca que tuviera regularmente no dan becas al 100% pero bueno vamos a suponer que tenía una beca con ese monto los libros las actividades las investigaciones todo eso cuesta mucho claro su atuendo tenía que ser acorde a la institución. Él se veía de alguna manera perteneciente a una clase social elevada según las imágenes que también se reprodujeron después de su fallecimiento por su amistad sobre todo con una familia que lo tenía como integrante de ese grupo. Sí pues un joven que viajaba que se puede decir que era muy buen nivel de vida y eso pues sale de algún lado ¿no? Pues qué lástima que esté tomando este tono tan repulsivo el asunto. Sí. Vamos a esperar porque todavía falta el plazo que fijó el juez para redondear las investigaciones pero eso eso es lo malo si tienes cola que te pisen y hay un requisito indispensable de la autoridad por aclarar esa exigencia de la jefa de gobierno incluso ustedes me aclaran esto porque me están acusando de inseguridad en la ciudad de México y pues estas cosas tienen que ser usadas se investiga hasta qué comías no dijeron que iban al cine y que se reunían habitualmente un día de la semana que era la costumbre que iban juntos y pues como ahorita están de por medio varias cosas fíjate por un lado el prestigio la imagen del sacerdote y que también implicaría todo lo que hemos estado escuchando de la iglesia y las cosas que se dan dentro habíamos escuchado pederastia pero aquí estamos viendo ya cosas más de adultos si quieres llamarlo así por otro lado lo que es todo el trabajo de justicia por parte de la ciudad de México de vigilancia de policía y ellos se van a ir hasta la cocina y si tienen necesidad de sacar trapos sucios de una acción lo van a hacer no se van a mantener esos trapos sucios y este irse hasta la cocina tal vez llegue a la publicación de fotografías que enluten más enluten 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 más este asunto y todas esas familias que se reunieron para ir a rezar para ir a protestar cómo se estarán sintiendo acuérdate que aquí se acordó Tomás Mojarro ese día de Tartufo el personaje clásico de la época de oro de la literatura francesa de Molier que era un pues un farsante un engañador se hacía pasar por bondadoso y por caritativo y era un aprovechado y y Gracias por ver el video.